Hola, Dios les bendiga, soy Ladies Miranda de la hermosa República de Panamá y en esta ocasión quiero invitarles para que no se pierdan este 18 de septiembre la final internacional de Rejoice Music Talent desde las 6 de la tarde. En Expolite será una noche de adoradores, así que no te lo pierdas.